A la vista tenemos una moto marca Yamaha 2007 rojo negro, es rojo blanco, ahí vemos toda su concha, toda desquebrajada, aquí vienen piezas sueltas, todas rotas, aquí en estas cajas, está el tanque de gasolina, todo dañado, aquí está lo que es el volante, separado porque está quebrado. Vamos a checar su inventario. Como vemos aquí está la moto toda dañada. Aquí está el volante, están las piezas todas rotas, está el tanque de gasolina dañado, este es su lado izquierdo, esta es la parte trasera, vemos su llanta, sus dos escapes. Tenemos el lado derecho, todo dañado, no presenta tablero por el mismo impacto. Aquí vemos su computadora. Aquí está todas las piezas quebradas, aquí está su batería, está toda rota, son puras piezas del asiento, piezas de la misma moto, pedacería de la unidad de luz. Acá hay otra caja, puras pedacería también.